¿Cómo se vivió este partido? Bueno, ella también es... ¿Cómo le diría? Ella ha venido antes, ha tenido ya una trayectoria aquí, conoce mucho Y la verdad, hoy me sentí súper bien Para mí fue un gran partido, fue muy divertido Hablo demasiado ¿Qué esperas en la segunda etapa? De la segunda etapa, lo que más esperamos obviamente es ganar partidos O sea, queremos quedar entre los cuatro Ahora quedamos entre los ocho, que fue la primera meta La segunda meta es quedar entre los cuatro y llegar a la final Todos estamos concentrados en eso Y en esta semana vamos a entrenar eso Para poder ganar con el siguiente partido Con el siguiente equipo que nos toca ¿Cómo te motivaste para venir a la Liga Peruana? ¿Quién te recomendó? Justamente como le digo, esa jugadora que ya tenía tiempo Que también tenía planes de venir aquí También Flor Ángel, me habló mucho porque ella también había venido anteriormente Y también nuestro... el señor Cristóbal Marte También me dijo que viniera, que iba a ser una gran oportunidad Para mi nuevo comienzo, para mi carrera deportiva Y por eso me encuentro aquí Muy agradecida Y la última pregunta ¿Cómo aprendiste japonés? Ah, sí Conocí a Ayumi Ayumi ahora yo, fue de gran gusto Yo tengo tres años estudiando japonés Bueno, cuatro Estudiando japonés Y lo aprendí cuando fui al colegio Allá, cuando fui a estudiar Y sí, me sé desenvolver mucho O sea, no tanto como el español Mi idioma nativo, obviamente Pero sí, la verdad Puedo hablar Comunicarme Muy mal Ayumi ya sabía de esto Antes de venir me dijo que mi profesor El de allá de Japón Había hablado con ella Y que sí, ella sabía Pero ahora mismo, la verdad Yo creo que sí Que ella ya sabía de mi De mi Y integro aquí Muchas gracias Muchas gracias a usted